Tantos eventos buenos esta semana y tu sin diamantes, triste verdad? Pues quería contarte que hay una forma muy divertida de ganar diamantes gratis para Free Fire Se trata de BetSync, una plataforma gratuita de minijuegos de todo tipo Es allí donde puedes dedicarte a jugar, divertirte y lo más importante, ganar premios Si, claro que si Yo me envicié demasiado con un reto de un juego donde tienes que sobrevivir lo que más puedas Subiendo por las paredes y llegando lo más alto que llegues Y si es que haces un puntaje alto en el juego puedes alcanzar las primeras posiciones Y ganar muy buenas recompensas en monedas Por ejemplo mi gente, si alcanzas el primer lugar puedes ganar un millón de monedas Si quedas en el segundo lugar puedes ganar 500 mil monedas Y en el tercer lugar pues ganas 300 mil monedas y así sucesivamente La verdad nunca había encontrado una forma tan fácil de ganar diamantes en Free Fire Y me gusta Bueno, 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 ¿y para qué sirven estas monedas? te preguntarás tú La verdad sirven para canjear premios de todo tipo que podemos ver aquí en la página de premios de BetSync Y que también dejaré en la descripción de este video La verdad que a mí me gusta demasiado esta forma de jugar y de ganar monedas mi gente Yo la semana pasada quedé dentro de los primeros lugares en uno de estos retos Y después de jugarme las monedas en los deportes Acumulé las suficientes monedas para el premio de diamantes que quiero reclamar ahora en este momento Y lo van a ver Y si mi gente, andaba con casi pocos diamantes para los eventos que hay Así que gané y reclamé mis 1040 diamantes Y bueno, al instante me llegó un correo solicitando mis datos que serían el ID y mi nombre completo Una vez que hice todo eso me llegó al correo una confirmación y listo mi gente Pasamos de tener 89 diamantes a tener 1181 como pueden ver La verdad que estoy muy agradecido, demasiado Los invito entonces a que participen en el reto e intenten superar mi puntaje Y quedar entre los primeros 100 jugadores Para que así tengan más posibilidades de tener más monedas y ganarte muchos más diamantes Y bueno, si lo hacen pues me envían un mensaje a Instagram y les regalo un buen saludo Así que traten de superarme Ahora que les gustó la idea de los diamantes Pues la página se las dejo abajo en la descripción para que puedan participar, ¿ok? Ahora sí mi gente, vamos con el video Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo muy bien, espero que ustedes también estén excelente El video que tenemos el día de hoy pues fue bastante elegido por ustedes mismos En una encuesta que realicé hace poco en comunidad Así que aquí lo tienen Como siempre trayéndoles todo lo que me piden y complaciéndolos con los videos Pongámonos una meta interesante de vistas muchachos Porque todo el mundo pide likes así que nosotros pidamos vistas Pero esta vez les voy a dar una recompensa si es que llegamos a la meta Y bueno, pues me gustaría llegar a las 200.000 vistas en los primeros 5 días Ya que si logramos llegar a esa meta Les prometo que haré un sorteo regalando a 10 alo Al azar, al azar sí, absolutamente a cualquiera Así que déjenme su ID en los comentarios Y lleguemos a la meta porque yo sé que ustedes son los mejores Y lo vamos a lograr Confíen ustedes mi gente bella Bueno, las famosas tiendas misteriosas Que la verdad son lo que tanto nos gustan Y nos sorprenden cada vez que salen Ya que algunas nos traen varias novedades Como los famosos pases élites a un descuento bárbaro Y es por eso y por muchas cosas más Que son tan esperadas y deseadas por la comunidad Al menos por mí porque yo sí las espero bastante A la actualidad de este video contamos con 10 tiendas misteriosas En donde por supuesto lo que más queremos obtener son los trajes que son exclusivos Entre comillas que nos traen las tiendas misteriosas Para los que son nuevos y desean saber La primera tienda misteriosa salió en noviembre del 2018 Bastante tiempo la verdad Y como ya deben de saber y vieron en el título del video Hoy les traigo un video sobre las 5 mejores tiendas misteriosas de Free Fire Y bueno, después de tanta introducción Vamos con la intro Aquí empezamos con una muy rara pero muy llamativa skin Dentro de una tienda misteriosa Y estoy hablando del famoso set Ángel Oscuro De la primera tienda misteriosa del juego La 1.0 Que como había dicho al inicio salió en noviembre del 2018 Porque es la primera Y bueno, para ser la primera llegó a sorprendernos absolutamente a todos A mi gusto personal me encanta Porque es tan distinta a todo lo acostumbrado que estamos a ver en Free Fire Es demasiado rara, demasiado distinta Parece como que fuera una skin de un personaje de League of Legends O Maléfica Incluso se parece a Maléfica Ahí con su casco todo oscuro, todo raro, ¿no? Así toda exagerada y todo Es muy llamativa y nos encanta A muchos No sé a cuántas les encante pero a mí me encanta Lo bello de esta tienda misteriosa es que para que combines bacán con tu traje Pues te habían dado una maleta en forma de alas mecánicas Que uff, es muy buena maleta y es una de mis favoritas dentro del juego La verdad tuvieron mucha suerte los que pudieron obtenerla Y más aún con un 90% de descuento A eso sí se le llama suerte brutal Me encanta esta skin la verdad Y yo sé que a muchos de ustedes también les va a encantar Así que déjenme en los comentarios qué les pareció esta skin Y si es que no la tienen, ¿les gustaría usarla o no? Esta tienda misteriosa pues me gusta más por las cosas que hay dentro de ella Las recompensas dentro de ella Pero no deseo poner estos premios como motivo principal Porque lo importante es el traje Las skins de esta tienda misteriosa tienen algo que llaman la atención Y dan ganas de obtener una de primera Así porque la quieres Ya que parece que fueran skins de héroes y villanos Un estilo como de superhéroe misterioso Un estilo de tipo mago Un estilo actual como nos gusta Y claro, estoy hablando de la tienda misteriosa 10.0 La que salió reciente, la última Opino que la skin azul paquete treble turquesa Es la más simpática a mi opinión La antifaz estilo villano le da un toque misterioso Y bueno, el cabello combina bastante perfecto Muy aparte de su traje combina bastante bien con otros trajes Y bueno, hablando de la capa o del buzo Pues combina bastante bien también con otras skins Y también combina perfecto con el traje completo La verdad que este traje combina bastante bien con muchas prendas de vestir Asimismo, la skin verde conocida como Diamante Jade Tiene su estilo de superhéroe un poco menos misteriosa Y un poco más amigable ahí donde la ven Y hablando sobre las cosas que hay dentro de este evento Pues me gusta el hecho de que esté el pase elite de julio Y algunos trajes interesantes como puede ser el paquete Doctor Demencia Y otros trajes más que nos gustan Dentro de esta tienda misteriosa, imagínense Por eso están en este top Esta tienda misteriosa que vino a continuación Está aquí por el hecho de que a muchos Nos gustó la look royal de Diamante Samurai Conocido más bien como paquete Bioforge Y también nos gusta el Samurai Zombie Hay que aceptarlo Y bueno, también les va a gustar porque es bastante antigua Ya que salió en enero del 2019 Y estoy hablando de la tienda misteriosa 2.0 La segunda Donde teníamos como premios principales A una bella pareja Que serían el paquete Hoja de Hierro en masculino Y en femenino serían el paquete Voluntad Templada Pude opinar que ambos trajes nos gustó y nos enamoró Y yo sé que es así Y que muchos están de acuerdo con esto Con respecto al traje masculino Pues me gusta su cubrebocas Que hoy en día es lo que más nos gusta tener en los sets O en los trajes completos Nos gusta usar los famosos cubrebocas Y bueno, su camisa estilo buzo Pues combina bastante bien con muchos trajes que hay en la actualidad Y eso le da un punto a favor Aunque haya sido la segunda tienda misteriosa Hoy en día sigue combinando bastante bien con algunos trajes Y eso, como ya les dije, nos encanta Y con respecto al traje femenino Pues a mí, hay que decirlo Me encanta también Ahora, gracias a la aplicación que les comenté Y a los diamantes que me gané jugando Pude obtener esta maravilla de traje Que me hacía tanta falta tener en mi colección Y la verdad estoy muy contento Porque aunque se vea sencilla Combina bastante bien Y hasta el traje completo Me encanta como se ve puesto Me encanta como se ve su traje Ese tipo de parche que tiene Me da la idea de que es una skin seria y agresiva La skin femenina se la ve demasiado agresiva Demasiado seria Y me encanta eso Uno de mis sets femeninos favoritos Dentro del juego Antes de entrar a las últimas dos tiendas misteriosas que quedan Pues se me ocurrió la idea de traerles una tienda misteriosa extra Ya que me imagino que a todos les va a gustar que esté en este video Estoy hablando de la tienda misteriosa 7.0 O más conocida como Trav Salieron en enero del 2020 Ya que bueno, sacaron un video que al verlo Pues me dejaron impactado Y automáticamente me motivó a querer obtener Tanto el pase elite como el traje de la tienda misteriosa Y ya como muchos sabemos Pues nos gusta bastante las skins estilo hip hop Estilo rapero Y todo chévere Y esta tienda misteriosa se lleva todo el crédito Y el motivo de querer tenerla Por su video principal Como les había dicho No sé ustedes Pero para mi el set femenino Llamada Tra Prima Es mucho mejor que el set masculino Ya que maneja un estilo que te deja boca abierta Al verla en una partida O al verla por primera vez La verdad me gusta bastante Porque tiene un estilo Que parece que fuera un traje principal De un pase elite Más no de una tienda misteriosa O sea, se le lleva el protagonismo Del traje principal de pase elite Pero no lo es Ahora, lo que se lleva los aplausos En esta tienda misteriosa Es la presentación de los trajes Cuando los tienes y los vas a abrir Tienen una animación Que cada que los ves Te das cuenta que valió la pena Cada diamante gastado en este traje Así que por eso debería estar en este video Y no iba a dejar pasar Esta maravillosa tienda misteriosa Y hasta combinó y rimó Y todo chévere Me gustan, me encantan Y la verdad me enamoran estos sets Ahora sí Las tiendas misteriosas más esperadas Las dos últimas Se preguntarán cuáles son las que faltaban en este video Y a continuación les traigo una tienda misteriosa Que rompió absolutamente todos los esquemas Literalmente Es más, me atrevo a decir Que es uno de los trajes más innovadores de Free Fire Uno de los trajes Porque yo sé que hay uno en especial Que es el más innovador Y en este puesto se llevó el protagonismo Y es por eso que está en segundo lugar Por el simple hecho del traje masculino Paquete caballero decapitado Salió en octubre del 2019 Y es mucho mejor que el set femenino Paquete dulce o truco Así que solamente voy a hablarles del set masculino Entrando en detalles Es bastante innovador Muy distinto a muchos trajes Y también es muy colorido Y eso nos gusta Tiene unos efectos de colores Que dejan bastante impactado Y dan muchas ganas de obtenerlo Yo no lo tengo Y la verdad me encantaría Podría hasta incluso atreverme a decir Que quedaría perfecto Como un traje de Fortnite Está al nivel Al nivel de edición Al nivel de desarrollo De un skin de Fortnite Y hay que aceptarlo Porque está muy bien hecha Ya que como había comentado Es tan distinta y tan colorida A lo acostumbrado de tener hoy en día No parece que fuera un traje de Free Fire Y sí Me gusta Porque se atrevieron a hacer algo distinto Y la verdad Les funcionó Me gustaría que vuelvan a hacer algo parecido Que innoven Que nos llamen la atención Que nos dejen boca abierta Ahora sí muchachos Esta tienda misteriosa Que viene a continuación Como número uno Es bastante completa Porque los trajes principales Son una maravilla Tanto el traje del hombre Como el traje de la mujer Y los premios dentro del evento También son muy buenos Incluyendo el pase élite de ese mes Salió en agosto del 2019 Ya hace un año Y bueno Por si no lo sabían Estoy hablando de la tienda misteriosa 5.0 Y hablando de los trajes Pues el paquete espectrovioleta Que sería el masculino Pues a mí me encanta Hay que aceptarlo Me gusta como se ve ese traje No necesita tener tanto color Para llamar la atención Como las anteriores tiendas misteriosas Pero este A pesar de ser más oscuro Y más llano en color El diseño que se maneja Es lo que le da El toque secreto que nos gusta Me gusta bastante el cabello El cubrebocas Y claro que sí El traje completo Hay que aceptarlo Este set viene bastante bien Con cualquier combinación Porque solamente el hecho De verlo completo Pues parece que fuera Un traje exclusivo De algún evento especial O algo por el estilo Las primeras impresiones De este set Enamoran a cualquiera Y dan ganas de tenerlo De una Sí Tenga mi dinero Y deme ese traje Con respecto al paquete Sombra violeta Que sería el de la mujer O sea el femenino Pues lo mismo que el otro Este en cambio Tiene un toque de sensualidad Algo que llama la atención Por el hecho de ser Misteriosa Y muy interesante Y muy sensual Este traje No hablaré mucho al respecto Porque es exactamente Lo mismo que el traje masculino A diferencia que es mujer Nada más Y se ve bastante bien Y llama bastante la atención Y es sensual Ahora Al igual que el trap Tiene una animación Muy llamativa Impactante Mejor dicho Cada vez que la ves Algo así como que Fueran los salvadores Del apocalipsis zombie Y esas animaciones Hacen que al obtener el traje Sea digno de admirar Así que mi gente Este sería para mi Una de las mejores tiendas misteriosas Y sets completos del juego Déjenme en los comentarios Que opinan al respecto De este traje Y sobre todo Si pudieron obtenerlo Ya que igual salió En bastantes ocasiones O sea se repitió Bastantes veces Y si mi gente Esas han sido Las mejores tiendas misteriosas Del juego Pues les apuesto Que todas las que están Aquí en el video De seguro les gustó Me gustaría que dejaras Un buen like Si es que hay alguna tienda Misteriosa en este video Que te haya gustado No olvides compartir Con tus amigos Y por supuesto Suscribirte Porque la verdad Eso me ayuda bastante A hacer nuevo contenido Para ustedes Por mi parte Es un placer Haberlos entretenido Con este video Y bueno Nos vemos En un próximo video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!